En la comunidad del Tezontle, en el municipio de Pachuca, el Museo de las Miniaturas alberga una colección de 4.000 juguetes y 150 dioramas, donde los asistentes pueden apreciar representaciones de ciudades del mundo, oficios antiguos y personajes fantásticos. Las escenas, personajes y paisajes en miniatura se encuentran custodiadas por el gigantesco dragón rojo que de vez en cuando lanza fuego desde una de las torres del castillo medieval donde se sitúa la colección. A inicios del 2018 se concluyó la construcción del edificio de tres pisos, el cual acoge el trabajo de su autor, don Álvaro Bardales Ramírez, y también el de otros artesanos, hidalguenses en su mayoría. La temática medieval ha gustado tanto al público que el primer domingo de cada mes realizan el Festival Juvenil Medieval, en el que se ejecutan combates y danzas acompañadas de música en vivo de la época. El Museo de las Miniaturas se encuentra abierto al público de viernes a domingo de 11 a 18 horas y el costo de recuperación al público en general es de $20 pesos. Con información de Ashley Espinoza, Notimex.